En la escuela han evacuado toda la sala de maternidad a las mujeres que estaban en espera para ingresar a parto y algunas que venían a cita porque se han notificado y se les ha informado de que supuestamente habría llegado una fémina con sospechas de coronavirus. Así que vemos aquí a los miembros de la seguridad del hospital de escuela que están evacuando todo este sector. Al parecer pues ha habido una persona aquí sospechosa con coronavirus. Observen ustedes, pues la mayoría de mujeres han salido de esta sala, miren ustedes. Esta señora ya está con los días próximos al parto y ella pues, vamos a escuchar aquí. Y a todas las de Salvoján.